...tanto producir de la forma más eficiente y con el menor coste para los ciudadanos. Eso es positivo. El funcionamiento del sistema eléctrico español es sin duda un poco complejo. A los usuarios todavía no cuesta entender en qué consiste eso de la subasta y por qué... ...el día anterior a cada día a su estimación de cuál es la demanda de energía que se va a producir. Y entonces en el mercado, no en Canarias, sino en el peninsular, el mercado dice, bueno, como saber quién me vende energía. Y entonces hay empresas me dicen, oye, pues yo te vende esto, te vende lo otro. Y bueno, eso va... ...y yo tengo algunos repartos con respecto a que al final sea el precio marginal de la electricidad lo que se define, que es un tecnicismo. Pero en el caso de Canarias eléctrico... ¿A qué es el diseño? ¿Cómo es el diseño? ¿Se van a ver el diseño? No, cuando la electricidad era... ...estaba considerada como un servicio público. Entonces, pues, el Estado definía el precio y simplemente pues eso era lo que había. Ahora, pues, hay una tendencia hacia una liberalización en el mercado que es incompleta, que está mal hecha. Pero, bueno, se va atendiendo a que el sector privado poco a poco entre. Hay que pensar que antes no era así, sino que estaba perfectamente regulado. El gobierno, cada equis tiempos decía, pues ahora la electricidad cuesta esto, ahora cuesta lo otro. Y las expresiones que tenía que aparecer... Directamente relacionado con el precio de la factura de la luz está este tema del que se habla, del déficit eléctrico. Es un... digamos que es la deuda que tiene el Estado con las eléctricas. ¿Por qué este déficit no para de aumentar? Bueno, es la deuda que tenemos todos, porque no para de aumentar, porque no están bien relacionadas los costes con el precio que se paga.